A veces siento que muero buscando migas de algún beso Olor a tu té en la mañana, tus labios endulzan el resto Como una sirena que canta, das vida hasta en el mar muerto Tú duerme tranquila a mi lado, que yo te fabrico los sueños Y en el juego de cada anochecer, tu boca no se equivoca El secreto está en la piel, tu ombligo es el infarto más bonito que he sufrido Tus labios son la puerta, un pobo gana el infinito y me deslizo En busca de tu miel Meterme entre tus piernas, mi pecado preferido Me siento como un niño aburrucándome en tu nido Tus manos son la entrada del palacio en el que vivo Buscarte en una cama es un salto hacia el vacío y yo me tiro En busca de tu miel Me siento como un niño aburrucándome en tu cuerpo Buscarte en la cama es un salto hacia el frío y yo me tiro Duarte que hayas un salto hacia el frío y yo me tiro La segunda parte es un padre Lleva Me siento como un niño aburrucándome en tu cuerpo Me siento como un grupo Que esta una semana Los niños aburrucándome en tu cuerpo Y en el juego de cada anochecer, tu boca no se equivoca, el secreto está en la piel Tu ombligo es el infarto más bonito que he sufrido, tus labios son la puerta, un cobo gana al infinito Y me deslizo en busca de tu miel Meterme entre tus piernas es mi pecado preferido, me siento como un niño currucándome en tu nido Tus manos son la entrada del palacio en el que vivo, buscarte en una cama es un salto hacia el vacío y yo me tiro En busca de tu miel En busca de tu miel A veces siento que muero, buscando migas de algún beso Olor a tu té en la mañana, tus labios endulzan el resto Como una sirena que canta, das vida hasta en el mar muerto Tu duerme tranquila a mi lado, que yo te fabrico los sueños ¡Gracias!